Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a escucharnos, a escuchar a los psicólogos. Nos gusta mucho que nos escuchen. Y nada, yo tengo la suerte de poder entrevistar hoy a Cristina Botella. Ella es la directora de uno de los laboratorios de investigación mejores que tenemos en la UJI, del Apsitec. Y pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella y de aprender de ella. Y espero que hoy vosotros también podáis aprender mucho de su sabiduría, de su trayectoria que es larga y muy productiva. Y nada, empiezo reflexionando un poquito, podemos empezar reflexionando un poquito sobre lo que es la figura del psicólogo. Y qué es eso de la psicología clínica. Todos tenemos una idea de lo que es un psicólogo, de lo que hace un psicólogo. Pero a lo mejor, Cristina, nos puede iluminar un poquito sobre qué es eso de lo que hace el psicólogo y qué es la psicología clínica. Muy bien, Azú, muchas gracias. En primer lugar, yo también quiero decir lo contenta que estoy de estar aquí. Quiero dar las gracias a los organizadores por su movilidad al invitarnos y permitirnos compartir este momento con muchos de vosotros. Y a lo largo del rato que vamos a compartir, no solamente si Azucena considera oportuno preguntarme algo, sino cualquier persona que quiera también intervenir, pues será muy bienvenida a la pregunta o cualquier aclaración. Bueno, intentando responder a la pregunta que plantea Azú, qué es la psicología clínica. Bueno, pues una forma sencilla de decirlo sería una parte de la psicología, una parte muy importante de la psicología, de eso que se llama la ciencia psicológica, la ciencia de la conducta. En general, la psicología se centra en estudiar la conducta de los organismos vivos y uno de los organismos vivos más importantes, obviamente, es el ser humano. Cómo nos comportamos, qué hacemos, qué pensamos, qué no hacemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos relacionamos. Y ese tipo de comportamiento puede ser más o menos adaptado, puede ser un comportamiento que dé lugar a crecimiento, sabiduría, bienestar, satisfacción o puede ser un comportamiento que dé lugar a sufrimiento, malestar, ansiedad, depresión. Pero de esta segunda parte es de la que se ocupa la psicología clínica. Es decir, nosotros estamos muy interesados, muy interesados en intentar comprender por qué una persona lo pasa mal, por qué una persona sufre, por qué una persona tiene dificultades para relacionarse con otros, por qué una persona no es capaz de vivir una vida satisfactoria. Incluso lo pasa tan mal que llega a suicidarse. ¿Qué cosa nos puede suceder a un padre o una madre tener un hijo que no ha querido vivir o tener una hija que no ha querido vivir? ¿Qué razones puede haber para que esto suceda? Entonces, sería esa la parte de lo que llamamos la psicopatología. ¿Por qué se producen estos problemas? ¿Qué razones explican que eso esté presente? Hay otra parte muy importante. ¿Qué podemos hacer para evaluarlos? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Una depresión es igual de grave en una persona que en otra? ¿Podemos medir en qué medidas grave una depresión? ¿Podemos medir en qué medidas grave un trastorno de ansiedad? Y eso es la parte de la evaluación clínica, que es fundamental también, tener instrumentos en donde podamos medir con precisión lo que está sucediendo. Y hay otra parte también muy importante, que es ¿qué podemos hacer para ayudar a alguien que está pasándolo mal? Y eso es la parte de los tratamientos, esa es mi especialidad. Mi especialidad, Zucena, su especialidad es la psicopatología y mi especialidad es los tratamientos, aunque obviamente un buen psicólogo clínico tiene que estar formado en todos los ámbitos que se englobarían en la psicología clínica. Como pequeñas pinceladas, eso sería una primera aproximación al tema. Los psicólogos son esos profesionales que se supone, se supone, han estudiado y se han preparado para comprender la conducta humana en general, poder evaluar la conducta humana en general, poder predecir la conducta humana en general. Y los psicólogos clínicos seríamos aquellos profesionales que nos centramos en estudiar aquellas partes que no funcionan bien de la conducta humana. Aunque últimamente, y es una de las líneas nuestras de trabajo muy importantes, igual que se han desarrollado pruebas para medir la depresión o pruebas para medir la ansiedad, y ha estado muy bien, en cien años o ciento y pico de años de avance psicológico hemos desarrollado instrumentos para evaluar muy buenos, que están muy bien respaldados. Pero hemos dejado de lado una parte muy importante del funcionamiento humano. La propia palabra lo dice psicopatología, estudiar los aspectos patológicos, lo que no está bien. Bien, ¿qué pasa con los factores potentes de las personas? ¿Qué pasa para que alguien, aun teniendo enormes dificultades, estando en un campo de concentración y viendo cómo matan a toda su familia, es capaz de reponerse y vivir una vida plena después? ¿Qué tiene, qué hace que una persona siga funcionando? ¿Qué son esos recursos que puede tener una persona para hacer frente a las adversidades? Los elementos potentes de funcionamiento personal positivo. Eso entra dentro también de la psicología clínica y en los últimos 15 años está cobrando un auge espectacular, absolutamente espectacular. Y creemos que nos va a entender por qué algunas personas son capaces de funcionar, entender por qué algunas personas son capaces de hacer frente a las adversidades para resultar crucial, para enseñar a alguien que no lo sepa hacer a cómo poner en marcha esa estrategia. No sé si Azu. Sí, 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 serían toda la parte de los factores, lo que nos protege de la psicopatología. Lo que nos protege. Los factores protectores. Muy bien. Pasando a los tratamientos psicológicos, que además es tu especialidad, yo creo que todavía en la sociedad la gente no tiene claro qué es lo que hace el psicólogo, qué tratamientos se aplica, cómo prueba si esos tratamientos son eficaces o no, qué tratamientos una persona debería demandar a un psicólogo cuando tiene un problema. Es lo que llamamos tratamientos basados en la evidencia, que es un término que utilizamos nosotros. ¿Nos podrías hablar un poquito de esos tratamientos? Pues te agradezco muchísimo la pregunta porque creo que es obligación nuestra explicar a las personas con las que estamos hablando en cualquier momento esos avances que se han producido en la psicología. Cuando yo empecé hace muchos años, tengo muchos años, cuando yo empecé en Valencia, estuve, antes de venir a Castellón, estuve 11 años trabajando en Valencia, después estuve un año en Murcia y después ya vine aquí a Castellón y estoy aquí muchos años. O sea, que han pasado montones, montones de años desde que yo di mi primera clase explicando los tratamientos psicológicos. Y cuando pienso en lo que yo explicaba en aquel momento y lo que yo explico ahora, digo, qué suerte tienen muchas personas. Ahora estamos mucho mejor preparados para ayudar, muchísimo mejor preparados para ayudar, que estábamos, es lo mismo que ha sucedido en medicina. Lo que pasa es que en medicina, todo este movimiento de medicina basada en la evidencia o psicología basada en la evidencia empezó antes. Bien, sucede todavía que en psicología hay distintas corrientes de pensamiento, distintos planteamientos, pero cada vez más y con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza se está imponiendo esa corriente de pensamiento que considera fundamental basar los tratamientos en investigación controlada. Es decir, pensar esto puede resultar de utilidad, igual que puede suceder en medicina, este fármaco puede resultar de utilidad y para comprobar que un fármaco funciona, que es lo que esperamos que hagan. La industria farmacéutica y luego todos los controles que hay en los países, los servicios de salud de cualquier país para que no tomar un fármaco que nos pueda hacer daño, ¿verdad? Se hacen estudios tipo 1, estudios tipo 2, estudios tipo 3, estudios tipo 4, primero se prueban en animales, después se prueban en seres humanos, después ven los efectos secundarios, después ven cuánto tiempo se mantienen los efectos que han logrado. Es decir, tienen detrás una gran cantidad de investigación y estamos muy contentos de que se haga eso para poder tener fármacos eficaces y que nos resulten de ayuda. Eso mismo se ha hecho también en psicología. Eso mismo. ¿Qué protocolo de tratamiento puede ser útil para tratar una depresión? ¿Qué componentes tiene que incluir este protocolo de tratamiento? ¿Qué cosas pueden ser necesarias o qué cosas no son tan necesarias? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos someter a prueba? Se lleva a cabo todo un trabajo que dura años, dura años, para poder delimitar un protocolo de tratamiento que ha demostrado ser eficaz y más adelante que ha demostrado ser eficiente. Ahora veremos la diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué ha demostrado ser eficaz? Y eso significa que se ha sometido a prueba en personas que han aceptado voluntariamente participar en esos ensayos clínicos y que esas personas después de recibir el tratamiento están mucho mejor. Podemos decir que ha desaparecido la depresión. ¿Y para que eso suceda? No solamente es una investigación que lleva a cabo un investigador en un laboratorio del mundo. No, las pruebas tienen que ser además independientes de otros investigadores en otros lugares del mundo que también obtienen pruebas similares. En la medida en que todo ese proceso de someter a prueba, someter a prueba, someter a prueba, se culmina, decimos que tenemos un buen protocolo de tratamiento para lo mismo lo que sea, la hipocondría, el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, la depresión, el trastorno por atracón, la anorexia, la bulimia. Es decir, tenemos, y hay algunos que todavía sabemos más y hay otros que sabemos menos. Bueno, pues lo que me pregunta Azu, y lo que yo aprovecho para contestar es, ¿dónde vayáis? ¿Dónde vayáis? Da lo mismo que sea una consulta a nivel público en la red pública de salud como una consulta a nivel privado. ¿Tenéis derecho a pedir que se os apliquen los protocolos de tratamiento basados en la evidencia? Porque hay gente, esto no sucede en medicina, o sea, hay gente que todavía sigue aplicando protocolos de tratamiento de hace 30 años, de hace 20 años, y no ha avanzado, es decir, no ha estado al día. Y un buen clínico y un buen profesional tiene que estudiar todos los días, tiene que estar al día, porque los pacientes lo merecen, porque los pacientes tienen derecho a recibir el mejor tratamiento. ¿Verdad que todos estamos seguros, si alguno de nosotros tiene algún paciente, perdón, algún familiar con cáncer, ¿estamos seguros que la sanidad pública va a dar un buen tratamiento? ¿Qué pensáis? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Estamos seguros que la sanidad pública va a dar un buen tratamiento si alguien tiene un cáncer? Bueno, nuestra sanidad pública a nivel de medicina es muy buena y queremos lo mismo en psicología. ¿Qué? Muy lento. Muy lento, que hay listas de espera, sí, ojalá aceleramos las listas de espera, pero cuando yo recibo el tratamiento, aunque no tenga dinero, no hace falta que me vaya a Houston, os lo aseguro. No hace falta. Aquí tenemos la información de los mejores tratamientos que se pueden aplicar en todo el mundo. Eso mismo no sucede en psicología. Por desgracia, todavía no sucede en psicología. Hay que plantear una labor y una tarea de pedir que el público, la gente, los usuarios de los servicios de salud, los usuarios de la psicología, sepan que existen buenos tratamientos basados en la evidencia y que exijan que se les den. Eso es algo fundamental, fundamental, y que los alumnos sepan que existe y exigen que les formemos en ellos. Y que además, eso supone exigir que haya actualización de conocimientos. Eso supone que las personas necesariamente tengan que seguir estudiando toda su vida. Y eso supone ser un buen clínico. Y si no, no estamos hablando de buenos clínicos. Yo intento combinar, perdonad que me explaye, pero yo creo que esto es importante. Generalmente, montones de alumnos en psicología, cuando empiezan a estudiar la carrera, están muy interesados en la psicología clínica. La mayor parte de alumnos elige la clínica. Hay otras especialidades que pueden ser preciosas también, pero bueno, hay muchos alumnos que están interesados en la psicología clínica. Y cuando vienen, están enormemente, con unas ganas tremendas de ver su primer paciente. Y cuando tienen su primer paciente delante, ¿cómo lo haré? ¿Y qué le diré? ¿Y cómo lo tengo que tratar? ¿Y qué prueba puedo aplicar? ¿Y cómo es si esto lo he hecho bien o aquello lo he hecho mal? ¿O habré conseguido convencerle tal o qué puedo tal? Vale, vale. Está fenomenal. Y todo eso está fenomenal. Pero yo les intento decir, es un alumno, eso está muy bien. Que tú te formes en cómo aplicar un buen tratamiento psicológico es un paso estupendo. Pero tienes que estar formado en investigación. Tienes que saber que en tu práctica clínica cotidiana puedes aportar datos que nos pueden mejorar a cómo aplicar los tratamientos. Y además, porque hay gente que no le gusta la investigación. A mí me cuesta entenderlo, como a alguien no le gusta la investigación. Pero hay gente que piensa que investigar es, y luego cálculos, y luego análisis de datos. No, 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 no. Yo digo, fíjate, si tú te formas con un buen clínico, en el mejor de los casos, vas a poder ayudar a una persona, o a dos personas, o a siete personas, o a cien personas. ¿Qué te parece si un tratamiento desarrollado por ti y sometido a prueba pudiera ayudar a millones de personas? ¿Qué grado de satisfacción personal podrías sentir tú si estás cambiando el rumbo, el rumbo y estás planteando cosas nuevas, cosas diferentes de hacerlo? Eso es cuando hablo con los alumnos que están interesados en la clínica. Pero cuando hablo con los alumnos que están interesados en la investigación, solo en la investigación, me dicen, no, la clínica es un rollo, cuando has visto ya muchos pacientes, no, ya tengo bastante con aguantar. Yo, no, 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 no. Ojo, si no estás en contacto con la clínica, no puedes investigar bien. No puedes, no lo entenderás, no lo sabrás. Tienes que tener un buen bagaje clínico. Y saber que cuando estás en un ensayo clínico de estos estudios complicados, que supone hacer esto, que supone hacer aquello y tal, y tal, y tal, mucho antes que la investigación está el bienestar de la persona a la que estás atendiendo. En un caso de duda, se sale del ensayo clínico y se cuida la salud mental de la persona. Quiero decir, y ese interjuego entre investigación y práctica clínica, y en ambos casos tener interés en llegar a la excelencia, es lo que hace que avance la ciencia, en este caso, la ciencia de la psicología clínica. Hay otra parte a la que no me he referido, pero creo que es mi obligación también nombrarla, porque es fundamental. Cuando hablamos de psicología clínica, la mayor parte de personas estamos pensando, bueno, en ese tipo de problemas que he nombrado, ¿no? Pues, la depresión, ansiedad, psicosis, esquizofrenia, los clásicos problemas de salud mental. Pero hay una parte fundamental de la que sabe muchísimo nuestro decano, Rafa Ballester, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que es lo que llamamos la psicología de la salud. Hay que hablar también de psicología clínica y de la salud, porque una cuestión se centra en problemas más de salud mental y otros en problemas que están relacionados con lo que llamamos condiciones clínicas. Si yo estoy afrontando un cáncer, además de afrontar el cáncer, voy a tener secuelas psicológicas. Y eso es fundamental, saber cómo manejarlo. Y montones de cuestiones, o sea, por ejemplo, bueno, pues campañas de salud. Cómo manejar todo lo relacionado con el VIH, por ejemplo. Cómo manejar montones y montones de problemas que están más cercanos a lo que podríamos llamar, para entendernos, salud física, pero que tienen una relación clarísima con cómo los afrontamos, cómo les damos solución, cómo les hacemos frente. Por lo tanto, para resumir hasta aquí, en ambos casos, tanto en el ámbito de la psicología clínica como en el ámbito de la psicología de la salud, se han desarrollado programas de intervención muy potentes y muy eficaces para tratar condiciones médicas desde un punto de vista de la salud o para tratar trastornos mentales o para prevenir, que es fundamental para prevenir. Y, por ejemplo, ahora con el ébola, bueno, es fundamental. Y montones de psicólogos en todo el mundo tienen que estar pensando cómo plantear estrategias de prevención desde un punto de vista psicológico. Cómo llegar mensajes a esos países donde hay gente que está en riesgo de contraer la enfermedad y cómo plantear estrategias sencillas para curar. Igual que es importantísimo beber una determinada agua, si yo tengo un caso de tifus, qué tipos de estrategias de comportamiento tengo que hacer para ayudar a cortar la epidemia de ébola, por ejemplo. O sea, tenemos una cantidad de trabajo ingente, ingente los psicólogos. Por eso yo animaría a cualquier persona que estudiara psicología. Yo no entiendo ninguna otra cosa que nos pueda gustar mal. Es una deformación, es una deformación profesional, es una deformación profesional, ¿verdad? Vale, a eso, pero lo que sí que podemos afirmar, los tratamientos psicológicos han avanzado, os pueden resultar de gran ayuda para muchísimos problemas, todavía no han avanzado todo lo que quisiéramos, pero estoy segura de que en los próximos 20 años el salto va a ser enorme, el salto va a ser todavía mayor de lo que hemos observado en los últimos 30 años, el salto todavía de despegue va a ser mayor. En algunos trastornos ya decimos, lo hemos vencido, lo hemos vencido. En algunos trastornos este protocolo lo ha vencido. Si lo aplicas bien, sale, este paciente sale, si lo aplicas bien. Otros todavía se nos resisten más, son más difíciles, más complicados. Muy bien. Dan muchas ganas, ¿verdad?, de investigar y hacer clínica después de escuchar a Cristina. Cuando escuchas a Cristina, eso me pasó a mí, llevo 20 años con ella. Bueno, ya pasando a tu propia trayectoria y a la trayectoria del grupo de investigación, porque yo creo que es un grupo que lleva muchísimos años trabajando en clínica y en toda esta línea de mejorar los tratamientos psicológicos y que lo tenemos aquí muy cerquita, está aquí en la UJI. ¿Qué nos puedes decir de cómo ha sido tu trayectoria, que es la trayectoria del APSITECH, del grupo de investigación? Pues larga, la primera respuesta es que sería larga. Como os decía antes, yo empecé en Valencia y yo recuerdo, lo cuento siempre, un día estando en el despacho, entró un alumno de quinto, yo daba clase en quinto y ese alumno que entró era Rafa Ballester. Y me dijo, ¿qué tal, Cristina? Pues nada, muy bien, muy bien. Y me dijo, lo voy a decir bien, Rafa, es decir, yo estoy interesado en la conducta sexual, en el funcionamiento, y yo le dije, pues me parece estupendo, yo estoy interesada en el restaurante de pánico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Él planteaba la posibilidad de solicitar una beca de FPI, la beca de formación de personal investigador. Rafa era un alumno excelente, excelente. Fue uno de mis primeros becarios de FPI, de formación de personal investigador. Y claro, tengo la satisfacción de decir que ya está acreditado como catedrático, pero a mí es una enorme satisfacción ver cómo los alumnos, bueno, progresan, se decantan, se interesan, funcionan, llegan a todos los ámbitos, es una enorme satisfacción. Llegamos a un entente cordial, durante unos años estuvo trabajando en el pánico y después volvió a sus raíces de psicología de la salud, algo que es enormemente saludable. Pero ahí empezó. Quiero decir que en aquellos años, estoy hablando del año 86, 87, 88, estoy hablando de hace ya una pila de años, se estaban sometiendo a prueba, se estaban sometiendo a prueba los primeros modelos cognitivos para entender qué es lo que sucedía en un trastorno mental. Y yo creo que tuvimos la suerte y el esfuerzo de introducir por primera vez en España un protocolo de tratamiento manualizado, protocolizado, eso que se llama de psicología basada en la evidencia, que por primera vez se sometió a prueba en la tesis de Rafa y después en la tesis de Azu se sometió a prueba cómo eso se podía cortar, cómo eso se podía mejorar, cómo eso... Y ese protocolo ha servido para tratar a miles de pacientes, a miles y a miles de pacientes. Esos datos se publican, esa forma de funcionar se publica y es lo que os digo, una enorme, una enorme satisfacción. A partir de ahí empezamos a ver, uff, esto es el pánico, pero algunos pacientes se resistían, no les funciona el protocolo, no funciona, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no les funciona el protocolo? Eran los hipocondríacos, tenían muchos puntos de contacto y empezamos a desarrollar otro protocolo para la hipocondría, después desarrollamos un protocolo para los trastornos adaptativos, para el trastorno de estrés postraumático, para todos los trastornos de ansiedad, montones y montones y montones de distintos protocolos que hemos ido sometiendo a prueba. Empezamos a trabajar muy a fondo en los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia, empezamos a desarrollar. Y cuando ya teníamos montones de protocolos ya desarrollados y sometidos a prueba, empezamos a darle vueltas a la cabeza, bueno, ¿cómo ha pasado en medicina? En medicina han estado utilizando durante muchos años y cada vez más han introducido montones de herramientas tecnológicas que han ayudado. Vamos ahora al médico, y yo cuando yo estaba embarazada de mis hijas no existía eso de las ecografías, y vamos, el ginecólogo no lo atendía, pero el punto patote. Ahora no, ahora uno va a hacer una ecografía, le hacen pruebas sin fin, ayudan, hay sistemas neuronavegadores que nos ayudan a guiar operaciones y se llega con una precisión. Aparecen montones y montones de cosas que han ayudado a la medicina. Y pensamos, ¿por qué no en la psicología? Y se empezó ahí en el año 95 una línea de trabajo que ha sido muy, muy importante en nuestro grupo de investigación. Yo me acuerdo que no dormía. Eso fueron unos días horribles. Porque conseguimos una ayuda de fondos FEDER europeos que nos daban treinta y tantos millones de pesetas de entonces, del año 94. Yo pensaba, un buen modo de despegar es intentar con este dinero, lo pedimos para eso, para desarrollar todos los sistemas de realidad virtual. Pero yo decía, madre mía, si me equivoco, madre mía, si no funciona, madre mía y no sé cuánto. O sea, el nervio, es decir, bueno, hacemos una inversión y vemos si eso funciona o vemos si eso no funciona, pero es una apuesta enorme. Yo me acuerdo, fue comprar el primer software de realidad virtual que era comercial en todo el mundo. Nos fuimos con un amigo, Mariano Alcañiz, es catedrático de la Universidad Politécnica, nos fuimos a Inglaterra, vimos el primer sistema, el software de division, y lo trajimos aquí a España. Yo no me lo olvidaré nunca, la primera paciente, después de desarrollar el software, era una persona que tenía claustrofobia y que tenía un tumor cerebral y que tenía tanta claustrofobia que cada vez que tenía hacer la prueba para ver si el tumor había aumentado o no había aumentado, ella pedía que la durmieran, es decir, pedían anestesia total. Claro, con pruebas cada tres meses no puede ser anestesia total cada tres meses y la estaban monitorizando y tal. Bueno, empezamos a desarrollar, eso primero fue la realidad virtual, después fue la realidad aumentada, y yo creo que de verdad que hemos avanzado mucho, y yo creo también, y hablo en nombre del grupo, todo lo que yo digo es en nombre de muchas personas, no sé cuántas personas seremos ahora en el grupo, ¿cuarenta? Cuarenta, sí. O sea, hablo en nombre de trabajo de muchas personas, eso lo debemos a muchas personas que se han esforzado y han trabajado, es, estamos en disposición de decir que tenemos protocolos de tratamiento eficaces, que se pueden usar por medio de internet, eso quiere decir que podemos llegar a personas, aunque estén en su casa, pueden recibir el tratamiento en su casa, podemos ayudarlas de forma increíble, podemos plantear cuestiones que estaban completamente imposibilitadas hace unos años, y puedo decir con satisfacción que España en estos momentos está en el top del mundo, tenemos proyectos de investigación europeos con los mejores grupos en todo el mundo, con Pink Whippers, con Helen Ripper, con los mejores, los mejores, estamos a nivel de lo que pueda estar Inglaterra, de lo que pueda estar Suiza, de lo que pueda estar Alemania, de lo que pueda estar Holanda, de lo que pueda estar Noruega, de lo que pueda estar Suecia, los países más avanzados en eso. Falta que falta que se integre en la sanidad pública, que eso de verdad está a nivel de investigación aquí, pero los resultados que estamos teniendo y las posibilidades que tenemos son las mejores que hay en todo el mundo y eso va a dar un salto tremendo, tremendo. Muchos psicólogos cuando me oigan se asustarán, porque dirán, si eso lo pueden hacer máquinas, ¿dónde quedará mi trabajo? No voy a, que no se asusten, tenemos trabajo, hay cantidad, hay cantidad, hay cantidad de trabajo para hacer en todo el mundo. Pero imaginar la satisfacción que puede ser que alguien en el desierto de Kalahari o en el desierto de Atacama, que esté solo allí, tal de que tenga una conexión a internet, desde aquí le podamos ayudar a vencer un trastorno de pánico. ¿Es una satisfacción o no? Es una enorme satisfacción. O sea, son cuestiones que no se pagan con dinero. O sea, esas satisfacciones no se pagan con dinero, solamente se pagan sabiendo y oyendo después, volviendo a estar en contacto con los pacientes y ver una mirada de agradecimiento, de decir, me ha resultado de ayuda eso que tú has hecho. Entonces, yo creo que el grupo nuestro, de verdad, en toda España tiene reconocimiento y a nivel internacional tiene reconocimiento. Y la prueba es, bueno, pues, en todo el mundo, en todo el mundo, bueno, Azucena tiene un enorme reconocimiento. Ella es líder, todo el mundo, en la utilización de las nuevas tecnologías, en concreto la realidad virtual y la realidad aumentada. Y en este momento tiene un FIS, para el manejo del dolor crónico. Y han sido pioneros. Es decir, cómo para pacientes quemados, cómo puede usar la realidad virtual para disminuir los niveles de dolor y poderles dar menos analgésicos. Y ahora, con el proyecto que tenemos con el hospital en la Arnau de Vilanova, para mejorar los problemas de dolor crónico en pacientes que tengan fibromialgia. Por lo tanto, cercano a lo que estábamos hablando antes de psicología de la salud. Y esto que hemos empezado nosotros está cada vez extendiéndose más. Cuando uno mira los programas de investigación del Plan Nacional de Investigación, vemos que aparecen cada vez más proyectos de investigación que solicitan, voy a usar este tipo de herramienta tecnológica para esto, voy a usar... Y que esa cultura de ciencia bien hecha, protocolos bien sometidos a prueba y apoyo de todas las herramientas que podamos tener, está entrando con fuerza en la psicología en España, en la psicología clínica. Y esperamos que entre con fuerza también, como digo, en las consultas clínicas privadas en España y en los sistemas nacionales de salud. Muy bien. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando ahora, Cristina, y hacia el futuro? Hacia el futuro. Bueno, estamos trabajando en muchos proyectos. La verdad es que en muchos proyectos. Estoy muy contenta porque nos acaban de llamar de la SER diciendo que nos han dado un premio al grupo por el trabajo que hemos hecho en Oncotic, o sea, en toda la cuestión de apoyo a pacientes que tienen... Bueno, pues están padeciendo un cáncer, pero además era un proyecto difícil porque aparte tenían que estar en un estadio 4, o sea, realmente difícil. Y todo lo que sea, utilizar estrategias que palien, es decir, que ayuden a que la persona esté mejor, es decir, promocionar el bienestar en las personas es una de las cosas que nos interesa muchísimo. Es decir, ya hemos avanzado bastante en trastornos, vamos a seguir trabajando en trastornos, pero además queremos potenciar el bienestar de las personas de cualquier forma. Y para eso lo unimos con todo lo que llamamos, lo que he comentado antes, de la psicología positiva. O sea, ¿qué estrategias, qué herramientas, qué procedimientos podemos usar para que una persona sea capaz de disfrutar más, de tener una vida más plena, de tener una vida más llena? Es decir, nacemos y morimos, somos seres vivos que nacemos y morimos. Bueno, mientras estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Hay gente que se amarga la vida, todos los santos días se amarga la vida. Todos los días se encuentra cosas que están mal, bueno, ya sabemos que hay cosas que están mal, pero ¿qué podemos hacer para estar mejor? ¿Qué podemos hacer para divertirnos más? ¿Qué podemos hacer para disfrutar más? Ese tipo de tarea me interesa muchísimo, 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 muchísimo. Y además, otra cuestión que me interesa muchísimo en cuanto a proyectos, es volver a ponerlo en contacto con la psicopatología. Es decir, nosotros nacemos con unos genes y vivimos en una familia y vivimos en una sociedad. Y por una parte están los aspectos genéticos, hablamos de que tenemos una vulnerabilidad, cada uno de nosotros a lo mejor tenemos vulnerabilidad a padecer un cáncer o tenemos vulnerabilidad a padecer una depresión o tenemos vulnerabilidad para padecer lo que sea. Pero además de esa vulnerabilidad, está qué hacemos y cómo nos comportamos. Muy bien. ¿Es posible hacer algo que modifique la vulnerabilidad? ¿Que yo entrene a un niño o que entrene a un adulto para que sea menos vulnerable a padecer una depresión? Yo creo que sí. Ese es el último proyecto que hemos venido. Yo creo que sí. Y otra cuestión muy relacionada con esto, que todavía no hemos abordado, pero que a ver si podemos abordar, si nos dan años de trabajo, podemos abordarlo. Está relacionado con lo que se llama la epigenética. Es un nombre epigenética, es un nombre que a lo mejor no es familiar. Pero se entiende muy bien si decimos, ¿verdad que entendéis muy bien si decimos nosotros somos toda nuestra parte genética, la carga genética con la que llegamos aquí? Pues somos blancos, tenemos el pelo castaño, el pelo negro o el pelo tal, somos más altos, somos más... Nuestra carga genética, pero no podemos olvidar la otra parte, lo que decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, las circunstancias en las que yo vivo. Y ahora la epigenética lo que nos dice es yo soy yo, yo soy mi carga genética, pero además de mi carga genética está... Yo soy lo que hago, los estilos de vida saludables. ¿Qué hago? No paro de comer grasa, no paro de fumar, no paro de... ¿Qué hago a lo largo de la vida? Pero es que ahora se dice más. Yo soy lo que hago yo, pero soy también lo que era mi abuela. Y no solo eso, sino soy lo que comía mi abuela. ¿Me explico? Tenemos una enorme responsabilidad. La epigenética pone de manifiesto que los genes se manifiestan o no, dependiendo de lo que hagamos y dependiendo de lo que han hecho otros antes que nosotros. Y eso no está modificando la herencia genética, está modificando la forma de manifestarse la herencia genética. Y eso se puede cambiar. Entonces, la parte buena del tema es que eso se puede cambiar. Es que podemos hacer cosas muy importantes para estar mejor. Podemos, aún así, yo no voy a cambiar el 100% todo. O sea, yo tengo unos determinados riesgos y unas determinadas vulnerabilidades, pero no estoy inerme. Lo que queremos decir es, podemos generar resiliencia, podemos generar capacidad de afrontamiento, podemos generar estilos de vida saludables, podemos generar otras formas de relacionarnos con las personas que sean mucho más adaptativos para nosotros y que sean más adaptativos para el entorno en el que nos movemos. Nosotros, a nuestro alrededor, podemos generar bienestar o malestar. A nuestro alrededor, en las personas que nos rodean, los círculos más próximos, todos los que nos rodean. Podemos, y además, de forma que no es muy complicada de lograr. Las recetas no son muy complicadas. Las recetas son bastante sencillas. Cuando llegamos a más detalles, empiezan más complicaciones y podemos hacer más cosas. Pero, en uno de los protocolos lo hemos introducido. ¿Qué pasa? Probadlo. ¿Qué pasa si sonreís a todos los que están a vuestro alrededor? Desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué pasa si sonreís? Solo eso, ¿eh? Entrar en un sitio, hola buenos días, sonriendo. Comprar el periódico, hola buenos días, sonriendo. Tomar el café por la mañana en el bar, hola buenos días, sonriendo. Con muestra de estar interesado por las otras personas. Solo eso, solo eso. Y a lo largo de todo el día, a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro abuelo, a vuestro hijo, a vuestro amigo, sonreír. Una sonrisa, una sonrisa es como a un motor, un motor de un coche, el aceite. Exactamente lo mismo. O sea, una sonrisa suaviza las relaciones personales, hace que estemos más cercanos unos de otros. Si yo voy a una reunión y ya solamente sonrío, es que quito muchísimas barreras. Aunque los demás no tengan que estar en tensión viendo tal. Pero si yo hago lo opuesto y voy con cara puraña, enfadada, genero lo opuesto a mi alrededor. No sé. O sea, es que hago que todo el ambiente a mi alrededor se modifique por algo tan tonto como una sonrisa. Un pequeño ejemplo de algo tan bobo. Pero ¿sabéis quién sufre más al final? El que no sonríe. Porque todos los demás le miran o se apartan o están enfadados y él lo que está recibiendo. Mientras que si yo sonrío, hago que los demás sonríen. Y la sonrisa del otro me beneficia a mí. Entonces, la cuestión es, las sonrisas del año pasado están produciéndome beneficios a nivel genético hoy. Fijaos lo que estoy diciendo. Y las sonrisas de mi abuela me están protegiendo hoy. Fijaos la importancia que está teniendo esto. Es una enorme responsabilidad. Si sabemos cómo hacer esto, intentar hacerlo. Hay momentos que nos costará más porque todo el mundo estamos unos días de mejor humor y otros días de peor humor. Pero si queremos ponernos de mal humor, nos ponemos enseguida. Y generamos un malestar a nuestro alrededor tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, una obligación nuestra, y sobre todo si estamos en contacto con niños, sobre todo si estamos educando a nuestros propios niños, o tenemos responsabilidad en el colegio que somos profesores, o estamos con niños de los demás, da igual con quien sea, son organismos que se están formando, es fundamental dar paz, confianza, tranquilidad, optimismo y apertura de mente. En los niños o en todas las personas que nos rodean. O sea, lo que llamamos, a medida que nos hacemos mayores, todos, los huesos se quedan más rígidos, ¿verdad? Podemos hacer menos cosas, estamos, hace lo mismo en el cerebro, ¿eh? Se rigidifica. Y eso es muy malo para la salud mental. La metáfora que siempre pongo viene de Frank Capac, es decir, un cerebro, o una mente mejor que un cerebro, una mente humana, es como un paracaídas, funciona mejor cuando está abierto. Open mind, es decir, la mente abierta, abierta a nuevas experiencias, abierta a nuevos aires frescos, abierta a lo que puedan traer, abierta, hay que hacer un intento siempre, todos los días, todos los días, por verla a un punto de vista del otro, qué es lo nuevo que trae, es un anclaje fundamental de salud mental, ¿sabéis cuál es? Estar interesado por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Estar interesado por todo lo que sucede. ¿Sabéis lo que nos dicen las personas que tienen una depresión muy grave? Lo que nos dicen es, me quiero bajar, la vida es demasiado difícil, no puedo con la vida, no quiero, no puedo, es demasiado, y algunos se suicidan, realmente para ellos es demasiado difícil, esa vida, no pueden con esa vida, entonces, la receta es, el periódico, lo que le pasa al señor de al lado, lo que le pasa abajo, leer, 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 o sea, hay un estudio preciosísimo, se llama el estudio de las monjitas de Notre Dame, se hizo en Canadá y en Estados Unidos, es uno de los estudios clásicos, clásicos, de, bueno, pues, resiliencia y capacidad de afrontamiento y supervivencia, se cogió, aún no sé el tiempo que tenemos, se cogió a un grupo de monjas que estaban en una, que pertenecían a esta congregación, y se las cogió para hacer un estudio de seguimiento de funcionamiento del cerebro humano y ver el Alzheimer, entonces, se cogió porque era muy fácil tenerlas controladas, comían lo mismo, estaban con unas condiciones habitabilidad las mismas, se dedicaban todos a lo mismo, ni fumaban, ni bebían, ni tenían, había lo que llamamos experimentalmente unas condiciones muy bien controladas, entonces, se vio cada año, se les hacía un examen psicológico y un examen físico, y todas no quisieron, pero se les planteaba que después, cuando murieran, si querían dar su cerebro para que fuera investigado en la investigación, y muchas donaron su cerebro para que fuera investigado después, una vez muertas, entonces, el estudio se llama, no me acuerdo exactamente el dato, 600 monjas y yo, bueno, el investigador principal, lo que se vio era, personas monjas que ya tenían ateromas del cerebro, era decir, tenían ya indicios físicos de Alzheimer, no se habían manifestado, y sabéis la diferencia fundamental en que estaba, la diferencia fundamental estaba en, podemos llamarlo, el grado en el que vivían emociones positivas, fijaos, cuando entraban, una de las pruebas fundamentales, cuando estas monjitas entraban en la congregación, una de las normas era, tenían que escribir dos o tres folios con su historia personal, como una pequeñita biografía de dos o tres folios, y eso se guardaba en los archivos, se guardaba en la carpeta de cada una de estas monjitas, cuando pasó cantidad de años, y estaba este señor estudiando, el investigador estaba estudiando, cogió todas aquellas carpetas, y a jueces independientes que no tenían nada que ver, les hizo ver si en esas descripciones cuantos términos positivos o negativos había, y él en la redacción era libre, él no tenía ni idea, entonces jueces independientes vieron los términos positivos o negativos que había, y lo compararon con la supervivencia, tasas de supervivencia de las monjitas, ¿sabéis qué? Las que cuando tenían 17 o 18 años pusieron más términos positivos, es decir, tenían una mayor implicación con la vida, vivir la vida de forma positiva, vivían infinitamente más, o sea, la relación era clarísima, obviamente, a mí yo puedo ser muy optimista y pasarme una grúa en la cabeza y matarme por descontado, pero a nivel de grandes números, a nivel de grandes números, el mantener una apertura de mente, la implicación con la vida y estar viviendo emociones positivas nos protege, son factores protectores, enormemente protectores, por lo tanto, yo os animaría a tener esa pequeña receta muy, muy, muy sencilla, estar muy interesado en las cosas que pasan a nuestro alrededor, lo que sea, lo que sea, puede ser, a alguna persona le puede interesar la agricultura y a otra le puede interesar jugar al parchís y a otra le puede interesar lo que sea, pero estar interesado e implicarse y además desarrollar el gusto por podríamos llamar el juego y la travesura, volver a ser niños, ¿me explico? volver a ser niños, es decir, de qué forma de qué forma yo puedo disfrutar desde la mañana hasta por la noche, qué cosas puedo hacer, los niños, ¿qué hace? me acuerdo que mi madre me decía que ella, que le contaba a su madre, y por eso lloraba, porque quería jugar, mi madre es muy activa, muy, muy activa, es decir, es que el estar implicado en la vida y el disfrutar y el tal y eso lo hacen los niños continuamente es una enorme protección y a medida que nos vamos haciendo mayores y perdiendo facultades, eso lo vamos perdiendo, intentemos atraparlo todo, todo, todo el tiempo que podamos, ¿vale? es otra cuestión enormemente fundamental es algo tan sencillo como estar activo físicamente, ¿andáis todos los días? ¿andáis todos los días? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿hacéis algún pequeño deporte aunque sea sencillo? Y si no es andar y dentro de ese ratito hago algo un poquito más, pero muy bien, incluso para depresión, hay estudios que ponen de manifiesto que para depresiones graves el andar todos los días fuerte es un enorme protector, ¿tenéis relaciones con los demás? Sí. ¿Todos los días habláis con gente? Sí. Bien, lo pone de manifiesto que habéis venido aquí, pero el implicarse y estar en contacto con otros y además con un interés genuino en lo que al otro le pasa, porque hay veces hay gente que va, cuenta lo que le pasa y cuando el otro se lo va a contar dice, tengo prisa. Eso no es relacionarse. Eso no es, eso no, ¿entendéis lo que quiero decir? La cuestión es tener interés genuino en lo que le pasa a los demás, manejar bien las relaciones sociales y ver de verdad lo que le pasa al otro y que el otro note que tú estás interesado en lo que le está sucediendo. Esas pequeñas cuestiones resultan absolutamente cruciales para mantener una buena salud mental. Es decir, si yo me levanto por la mañana y empiezo a pensar ¿cómo podré disfrutar del día? Y puedo estar disfrutando trabajando, a mí me da igual que sea lunes, que martes, que sábado, es igual. Para mí es un día de un regalo, un regalo enorme de vida que es un día más que tengo para vivir. Y todo es como... Y en eso otra pequeña receta muy importante es aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Cuando vais por la mañana ¿veis cuántos tonos de azul tiene el cielo? Si hay árboles ¿veis cuántos tonos de verde tienen los árboles? ¿Os fijáis en la sonrisa de los niños que pasan a vuestro alrededor? ¿Tenéis la satisfacción de terminar algo con interés y notar el trabajo bien hecho? ¿Sois capaces de decir hoy me he portado fenomenal, fenomenal, fenomenal y por eso me tomo una cerveza o una Coca-Cola o me tomo un chocolate? ¿Sois capaces de recompensaros y reconocer que estáis haciendo montones de cuestiones bien? ¿Me explico? ¿Y lo hacéis con otros? Eso es los aspectos centrales del funcionamiento humano. No sé si nos queda mucho tiempo para no enrollar pero por si queréis preguntar cualquier cosa pero algo también crucial para un buen funcionamiento humano y hay un libro que es excelente vino el otro día a dar una conferencia al profesor Carmelo Vázquez y él publicó junto con otra catedrática de la Universidad Complutense se llama María Dolores había un libro estupendo que os recomiendo se llama Optimismo Inteligente Optimismo Inteligente yo lo recomiendo muchas veces en esta vida y allí dicen con razón que el tejido del que está formado la vida son las ilusiones ¿de qué tenéis ilusión ahora? el tejido del que está formado la vida son las ilusiones ilusiones de dónde iré este verano dónde iré este fin de semana qué es lo que conseguiré trabajando qué es lo que conseguiré disfrutando con quién me relacionaré ilusiones de lo que esté por venir es decir tener una mente abierta a lo que está por venir y además adoptar una actitud de aceptación sabemos que nos vamos a morir sabemos que nos vamos a morir todos todos nos vamos a morir y aceptamos que nos vamos a morir pues ya está nos vamos a morir no voy a ponerme es una hay gente que pasa fatal porque no acepta que se va a morir tiene tanto miedo a morir que no vive entonces nos vamos a morir vamos a envejecer sí señor vamos a envejecer sí señor sí señor vamos a envejecer vamos a perder facultades sí 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 vamos a perder facultades partamos de aceptar que vamos a partir a perder facultades y qué podemos hacer mientras tanto de qué cosas tenemos ilusión entonces si sois capaces de todos los días generar dos o tres ilusiones estáis tejiendo vuestra vida estáis planteando vuestra vida si sois capaces de ilusionar a otros estáis tejiendo vuestras vidas con otros podéis planificar un viaje con otros podéis planificar una comida podéis planificar vamos a hacer una receta nueva vamos a disfrutar de un lo que sea nuevo o lo que sea antiguo que vuelvo a traer ¿me explico? entonces son cosas como os decía al principio muy sencillas a nivel muy general pero enormemente potentes instilar ilusiones en uno mismo y en los demás estar activo constantemente siempre interesado por lo que pueda llegar y además aceptando que no somos perfectos que tenemos problemas que metemos la pata constantemente y aprender de esos errores de verdad de lo que aprendemos es de los errores nos dan una enorme tranquilidad son como vacunas psicológicas para no entrar en depresión para no entrar en ansiedad para no entrar en trastorno mental para tener una vida mucho más significativa y mucho más plena y si sois capaces de dar un pasito más allá eso ya es para nota esto es para nota es interesaros por algo que vaya más allá de vosotros esos son los que logran lo mejor que hay en la vida cuando yo todavía si me intereso por mí y estoy activo está bien está bien es lo que os estoy diciendo pero si además me intereso por algo que me trasciende a mí está genial eso es lo que da la verdadera felicidad es plantear algo metas objetivos de vida vitales que sean para nosotros importantes y que no revierta el beneficio sobre nosotros que revierta sobre otro eso es eso es para nota pero eso es lo fundamental por ejemplo lo que puede ser una tarea investigadora tiene efectos a corto plazo que revierte sobre nosotros y está bien nos gusta que nos den el premio de la ser nos gusta pero sobre todo tiene efectos sobre otros eso es fundamental eso es fundamental para conseguir de verdad vidas que merecen la pena ser vividas que desde que uno nace hasta que uno muere estoy implicado me gusta estoy activo funciona tal y tal y tal si sois capaces de hacer esas pequeñas cosas creo que os irá bastante bien nos irá muy bien no sé ahora que Cristina nos ha nos ha dicho todas estas cosas tan interesantes que nos pueden servir muchísimo me gustaría que le preguntarais que ya que la tenemos aquí tenemos esa posibilidad Rafa muchas gracias Cristina por ahí habéis levantado la mano también sí bueno yo quiero decir antes que nada que la verdad es que hablar después de ti Cristina es muy difícil porque no sé si estéis de acuerdo en que Cristina deja en el ambiente una especie de burbujas y de vibraciones que uno cree que las va a romper cuando habla entonces antes que nada te quería dar las gracias por estar aquí y creo que todo el mundo ya lo ha notado tenemos aquí delante a una de las grandes de la psicología española y no solo española sino internacional yo creo que es un lujo la verdad es que es un verdadero lujo quiero decir que cuando el vicerrectorado tengo el vicerrectorado a mi derecha nos preguntó qué persona de la facultad podíamos elegir para un acto así yo desde luego no tuve ninguna duda ninguna duda pensé la más grande la tenemos que tener la tenemos en la UJI la tenemos en Castellón y creo que todo el mundo tiene que ser consciente de eso quiero decir que decirte personalmente que a mi una de las cosas que siempre me cautivó de ti no fue que trabajaras en pánico en trastornos de ansiedad o en tratamientos fue tu fuerza fue tu fuerza y la verdad es que creo que no hace falta que lo diga también porque creo que todo el mundo ha notado como Cristina se salía de la silla hablando que si se le queda pequeña esa silla yo que la conozco bien sé que ella estaría mucho más a gusto andando de un sitio para otro y gesticulando una persona con mucha fuerza desde que la conozco y que además va pasando el tiempo y cada vez tiene más fuerza ¿verdad? tanto que hace su desarrolladora esa fuerza que tiene y a su equipo lo hace trabajar muchísimo muchísimo pero creo que es una suerte y es una dicha y creo que es una de las cosas que hace es decir todo lo que ha dicho Cristina Botella hoy se lo cree firmemente porque es su forma de vivir yo creo que eso nos lo ha transmitido a todos los que hemos trabajado con ella hemos tenido la suerte de compartir muchos años y muy bonitos dicho esto te quería hacer dos preguntas una relacionada con lo que es el futuro de la psicología y otra más personal no te voy a poner ningún aprieto relacionada con el futuro de la psicología tú hablabas de cómo tenemos que ir avanzando los tratamientos épicamente validados cómo nos vamos extendiendo a todos los niveles pero te quería decir esa brecha que quizás tenemos los psicólogos clínicos porque compartimentalizamos la realidad y es verdad que tenemos mucho que trabajar quizás en el ámbito sanitario que tú lo has mencionado en psicología de la salud pero me planteo cómo podemos ayudar a todos aquellos que siempre es nuestra limitación que no llegan a pedirnos ayuda pero que están mal y también a los que todavía están bien pero en el futuro estarán mal ¿qué podemos hacer ahí? porque muchas veces decimos bueno soy la psicología educativa infantil y los psicólogos clínicos que a veces creo que podemos exportar cosas muy valiosas que quizás tengan que ver con la psicología positiva para generar esa resistencia para vacunar a los niños todos tenemos claro que tenemos que vacunar los del sarampión y estas cosas pero como ya apuntabas tú cómo podemos vacunarlos frente a otras cosas la frustración el dolor en fin ¿qué podemos hacer ahí? y después la pregunta más personal que te quería hacer es ¿cuándo descubriste tú que lo tuyo era la psicología clínica? si recuerdas el momento y si no hubiera sido psicóloga clínica ¿qué te habría gustado ser? ¿o cuántos millones de cosas te habría gustado ser? pero conociéndote seguro que no hay una sola y hasta decirte que la verdad es que es una suerte y que creo que ha sido una charla deliciosa muchas gracias Rafa es un amigo ¿no? está claro que es un amigo bueno pues intentando te agradezco mucho tus palabras intentando responder ¿qué podemos hacer? pues como os he dicho a mí se me ocurren muchas pero por ejemplo podríamos montar un programa de radio que llegara a mucha gente y que pudiera dar estos tipos de mensajes a muchas personas es decir se pueden hacer cosas y tú tienes derecho no lo sé montar quiero decir y ahí es mi deformación de usar tecnologías en el sentido de medios de comunicación que lleguen a gente que lleguen a o de qué forma por ejemplo programas para niños en donde ellos vean que es posible cambiar cosas una de las cosas que a mí me satisfizo me satisfizo muchísimo fue cuando hace dos años en el proyecto europeo Optimi desarrollamos un protocolo de tratamiento para prevenir la depresión la ingeniero que lo estuvo montando de la universidad politécnica me dijo me lo he leído todo y se lo he dado a leer a mis niños y creo que tendría que estar en los colegios quiero decir ese tipo de cuestión general que por eso hay una cantidad de tareas inmensas que los psicólogos pueden hacer cómo generar resiliencia cómo niños que se sienten que otros están abusando de ellos o aunque no abusen de ellos se están sintiendo retraídos no tienen armas para defenderse en el colegio si eso no se corta esos niños van a tener después problemas y eso lo vamos a tener que instaurar muchísimo algo que ya está instaurado en medicina tú mismo lo dices antes me acuerdo el pediatra que me atendía en mí en el pueblo yo soy de Carcajente un pueblo de la provincia de Valencia decía los chiquitos me los trancan ya están morirse y después claro a los niños se les lleva para la vacuna para ver si crecen si no crecen si pesa bien si no pesa eso mismo vamos a tener que hacer en psicología quiero decir además eso pasa por erradicar algo que está perturbando y ha perturbado muchísimo lo que llamamos el estigma de la salud mental todo el mundo acepta tener una pierna rota o que me van a operar de la vesícula pero tener una esquizofrenia vale más que todo el mundo nos callemos y que nadie fuera lo sepa tener una depresión no ahora la depresión cuando alguien va al psicólogo se dice tiene una depresión y eso aún está más aceptado otros problemas no no se acepta la salud mental no se acepta y se tiene que aceptar forma parte forma parte del funcionamiento humano y sabéis que tener a alguien en casa alguien que es alguien a quien queremos o a nosotros mismos con un problema de salud mental se reconoce en todo el mundo que es de las peores cosas que nos pueden pasar mucho peor que la miseria ojo muchísimo peor que la miseria tú te acuerdas en Estelí en Nicaragua Rafa en Estelí un pueblecito Rafa llevaba un proyecto europeo y fuimos unos cuantos profesores de la UJI que nos llevó a Nicaragua entonces claro tú veías en Estelí que era una cosa para morirse con una pobreza para morirse con una cosa de horror y unas sonrisas es decir aún en medio de la miseria uno puede sonreír si tiene un problema grave de salud mental no eh no no eh o sea el sufrimiento humano que da padecer un problema de salud mental es inmenso destroza la familia destroza la persona destroza el entorno destroza todo por lo tanto es fundamental que desde pequeñitos nos acostumbremos a llevar a los niños al psicólogo y que los psicólogos sepan qué hacer porque hay psicólogos y psicólogos pero que nos acostumbremos a llevarlo se relaciona bien es capaz de defenderse no tiene ningún problema no solo quiero ver si está funcionando bien hasta que esa cultura no se instaure ya en los colegios afortunadamente hay psicólogos ya pasan algunas pruebas pero todavía es muy superficial tendríamos que tener pruebas mucho más específicas mucho más y mensajes mucho más generales acerca de cómo potenciar la salud mental desde los pequeños no sé si eso la primera la primera y desde luego utilizar los medios de comunicación yo pienso cantidad de mensajes por ejemplo en todos esos programas masivos que ve gente pues lo de las lo de ¿cómo se llama eso? de las las telenovelas las telenovelas bueno pues acciones que hagan la telenovela que sean adecuadas y que supongan salud y meter tal porque eso lo aprende cantidad de gente lo ve cantidad de gente y podrían hay veces que lo pienso pero luego no tenemos tiempo pero convencer algún productor para que nos haga alguna cuestión poder dar mensajes de salud no la más de interesante la más de interesante y luego respecto al otro eso quiero decir yo me acuerdo yo primero hice periodismo estuve trabajando en periodismo antes que hacer psicología pero ya cuando estaba en Madrid fui a San Bernardo que era donde estaba la escuela de psicología en San Bernardo porque había que hacer filosofía y letra y tal y lo intenté pero digo bueno va continúo con lo que tengo pero fue cuando en Valencia pusieron psicología desde el principio que el decano era amigo de casa y tal Cristina van a poner psicología digo pues ya está me pongo a estudiar psicología con el tema pero desde siempre desde siempre me gustaba ya en Madrid fui a ver San Bernardo la posibilidad de psicología desde siempre me gustaba pero yo de verdad estoy convencida si no pudiera no pudiera hacer lo que hago si no pudiera hacer lo que hago pues haría otra cosa plantaría patatas y haría cristales yo que sé da igual y seguro que sería interesantísimo ver qué patatas crecen qué patatas no crecen con esto cómo queda el cristal o sea haría lo mismo más preguntas no a ver una cosa positiva yo soy de estudios primarios y he venido aquí pensando que encontraría un nivel muy alto y gracias por la adaptación que que ha hecho al menos al menos a mí háblame de tú háblame de tú a ver yo soy voluntaria de Caritas muy bien enhorabuena entonces los problemas que nos están llegando incluidos depresión de de las familias o del padre o de la madre muchos están con 426 euros y eso es cierto y otros nada les dan tratamiento a medicina familiar cómo puede ser eso que a nadie ahora todo el mundo en medicina familiar todos los tratan en medicina familiar yo veo casos más graves otros no tanto en medicina familiar es el médico de familia médico de familia entonces qué está pasando qué está pasando que no los derivan que no los derivan a salud mental claro yo veo una restricción veo una restricción el porqué ya no sé me lo imagino que será por los recortes digo yo pero pero yo intento contestar en ese caso concreto no lo sé qué es lo que pueda estar sucediendo pero como está organizada en este país en España la salud mental y la salud en general es primer escalón el primer escalón cuando uno accede lo ve el médico de familia y él deriva a los distintos especialistas según según su criterio entonces ahí se ha planteado que depresiones leves o moderadas las pueden tratar ellos y las depresiones leves o moderadas lo que hacen es dar un determinado fármaco pues y intentan tratarlas eso no está sucediendo en otros países en otros países también en atención primaria hay psicólogos y en atención primaria hay atención y y hay otros tipos de protocolos de tratamiento que pueden ser lo que se llaman intervenciones de baja intensidad para desactivar eso nosotros ahora vamos a poner estamos poniendo en marcha o sea si queréis ponernos con nosotros los podemos tratar podemos decir cómo estamos mañana tenemos aquí una consulta con el responsable en castellón de atención primaria utilizando protocolos nuestros y aparte totalmente gratuito por descontado y con los protocolos que usamos por medio de internet los protocolos que supone el recibir un buen tratamiento que pueda resultar útil a esas personas pero esa forma de actuar que bueno es la que tenemos aquí y tenemos un excelente sistema de salud está cambiando también en todo el mundo en Australia por ejemplo está el modelo de las dos puertas y está el modelo de la puerta giratoria que es depende del médico de atención primaria es decir el médico de familia y está el modelo de que estén recursos disponibles y yo podermelos autoaplicar hay cuestiones que si yo ya sé lo que tengo que hacer lo puedo hacer por mí mismo y no es que me lo voy a ponerme bien porque hago eso que estoy haciendo ¿me explico? pero en este caso concreto no creo que sea por los recortes ellos si de verdad ven una depresión que pase un determinado nivel de gravedad lo derivan a salud mental sino no solo aquí en toda España y no solo ahora antes de los recortes también los médicos de atención primaria están intentando abordar y tratar las depresiones leves o moderadas eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo los datos nos dicen que en atención primaria hay un porcentaje muy muy elevado de consultas que son consultas psicológicas dicen que alrededor del 30% de las consultas que se hacen al médico de familia en realidad son problemas psicológicos eso es lo que han utilizado otros países para pues eso para enfatizar la importancia de que haya psicólogos en atención primaria que por ejemplo eso en Holanda nos contaba Helen Ripper que ya está que les ha costado 20 años pero que ya están los psicólogos en atención primaria para tratar a esas personas que tienen esas depresiones ansiedades leves y así no tienen luego que pasar a especializada entonces eso va a llegar pero el tándem significa que se comprenda y que se demuestre y que haya psicólogos que además esos psicólogos estén bien formados y sepan lo que tienen que hacer para ayudar y cuando de verdad las personas la gente no somos boba si de verdad vemos que eso funciona diré yo quiero que me hagan lo mismo que le hicieron a este señor o a aquella señora y tal y cada vez la población igual que hoy estáis aquí lo oís muchas otras personas lo oyen los alumnos lo oyen las personas lo oyen y cada vez se va a instaurar más y más y más pero claro tampoco se consigue todo en un día hola Cristina me ha encantado me ha encantado la intervención tuya porque realmente has elaborado con una gran sencillez la interviniente de antes dice me ha gustado ese método sencilla ¿no? bueno realmente decir cosas importantes con sencillez es síntoma es síntoma o señal de personas muy inteligente como eres tú entonces tú has ofrecido un programa de acciones de actitudes para la buena vida para la aplicación de la eudaumonía en la vida cotidiana por tanto yo creo que es algo que didácticamente metodológicamente es importantísimo ¿no? y has ilustrado de una manera francamente encantadora bien dicho esto quería hacerte una pregunta o que me explicases algo o que argumentases cuando también has hablado de lo que nos tenemos que morir que hemos de pensar en la muerte porque nacemos para morir y lo más natural es morir también el bien morir ¿no? sería lo ideal es que parece ser que en la sociedad actual y sobre todo en los países anglosajones el que una persona esté enferma y si está enferma de cuestiones mentales ni te cuento el no tener una figura estilizada el no ser guapa bella hermosa hermoso pues parece ser que sea algo negativo y que se trata de ocultar y la prueba no hay más que ver en la televisión la cantidad de productos para estar siempre jóvenes y jóvenes y estar siempre bellos y bellas es decir que el consumismo ha entrado en una forma que realmente está modificando la idea de salud la idea de medicina o que realmente estamos hablando de una estética banal medical esto como se podría no sé paliar ya sé que es muy difícil porque la sociedad de consumo está implementando eso de una forma descarada pero es esto que pensar que la juventud es importante como puede ser la persona de la tercera edad o la persona mayor pero que no una cosa por ser joven ya es buena claro como por una persona tener una enfermedad ya no se tiene que echar al cubo de la basura y sin embargo a pesar de que cuando hablamos así en esta forma lo vemos claro sin embargo en la vida cotidiana hay también unos elementos de psicopatología de la vida cotidiana donde se esconde el manifestar ciertos defectos o ciertas carencias por culpa de la edad de la enfermedad de mil cosas que es realmente una sociedad tremenda también que tampoco favorece a que la persona trate en una situación determinada de acudir al psicólogo clínico como acudimos al dentista o acudimos al traumatólogo como ya ha acudido recientemente por el elevador Sí pues te agradezco muchísimo tus palabras y yo he nombrado también fíjate eso que se llama aceptación un ser humano tiene que darse cuenta de que es un ser vivo que ya es una maravilla pero que ser vivo significa nacer crecer a veces reproducirse a veces no y morir y eso es así entonces eso lleva un proceso eso lleva un proceso en donde hay bueno pues uno genera fuerzas y recursos y luego paulatinamente va perdiendo fuerzas y recursos si tú a ese proceso le comen eso como punto central la aceptación no hay problema no hay problema entonces y eso está en psicología es una es una toda una línea de trabajo de lo que supone la aceptación nosotros bueno yo desde luego me considero incapaz y de luchar contra los medios de comunicación y de luchar contra toda toda la industria que está detrás de los productos light de la industria que está detrás de la belleza porque aparte tampoco tiene sentido quiero decir bueno bueno pues eso mueve el mundo el mundo necesita moverse pero no solamente ahora si nos vamos al antiguo Egipto hace cuatro mil años ya veíamos que había formas en donde las personas se pintaban se arreglaban el pelo si no sé cuánto intentaban estar el tema fundamental es a nivel de protección a los niños a las niñas o sea qué tipos de mensajes se les da en casa porque si yo soy la madre o el padre y también el mensaje es qué guapa tienes que estar pues ahí ya hemos perdido todo entonces yo por ejemplo tengo una nieta que es muy presumida pero súper presumida y algo que a mi yerno le enciende yo lo comprendo porque es súper presumida pero ella se lo tiene dicho ella dice el para el vestido que me vais a comprar porque no sé cuántos de la princesa de no sé qué porque cuando lo que más me apetece es eso y inmediatamente su padre y su madre dicen estar guapa no es importante lo más importante es ser simpática estar contenta y vivir con los demás y la niña ya lo repite como un lorito me explico quiero decir los tipos de mensajes que lanzamos a las personas que nos rodean son fundamentales quiero decir además una apariencia limpia y una apariencia aseada sí pues yo procuro lavarme yo procuro ir a la peluquería yo procuro estar mejor porque es mejor me encuentro mejor pero si tengo una arruga más y tal pues chica qué vamos a hacer y en un momento extremo pues eso lo que le decimos a mi neta ser guapa no es lo más importante en absoluto ser simpática es muchísimo más importante y generar esos tipos de valores generar esos tipos de planteamiento resulta fundamental para la salud mental yo no podría hacerlo de todo pero a todos los que me rodean te aseguro que lo procuro intentar o sea a todos los que me rodean a todos desde los niveles que sea y esa es la única cosa que nosotros como figuras irradiemos determinados mensajes irradiemos determinados valores que protejan a los demás y desde luego bueno fijémonos la anorexia y la bulimia el daño que están haciendo esas campañas de moda y esa fuerza 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 por la delgadez extrema y por la belleza extrema que destroza nuestra tarea es a nivel de esas crías o esos críos o esas personas dependiendo del problema que tengan darle recursos para ser inmunes a esos mensajes no sé muy bien a ver yo quería hacerte una pregunta en el caso de que una persona que conviva contigo o algo tuviera algún tipo de trastorno psicológico o algún tipo de depresión pero no lo notaras en que la persona está mal simplemente en ciertos comportamientos anormales eso como tú lo puedes diagnosticar o como lo puedes saber si ella no lo reconoce o no o no lo ve pero si la persona hace cuestiones que se salen de la norma pues por ejemplo puede estar lavándose las manos 50.000 veces al día o puede retirarse de los demás o puede me explico puede estar metiéndose en su habitación y no querer hablar con nadie puede notar síntomas decir chico ¿qué pasa? o chica ¿qué pasa si vamos si alguien te vamos a ver si te pasa algo o no te pasa nada? en este caso serían más tipos de dejadez no de a lo mejor pues cosas de ser muy dejado sí pero puede ser pero puede ser una depresión puede ser una depresión y no tengo ganas de nada no tengo ganas de nada y no tengo fuerzas para hacer nada pero luego en otros ámbitos en otras actividades ser muy bueno y en estudios por ejemplo ser brillante en actividades sí tampoco podemos ser buenos en todo pero claro hay cuestiones que son de funcionamiento mínimo por ejemplo el ducharse todos los días bueno si una persona en este caso dijéramos no se ducha todos los días o tiene cierta dejadez o mezcla alimentos y le da igual o tal podríamos estar hablando de que tiene una depresión no yo lo tendría que ver para asegurarlo claro no pero o ciertos comportamientos yo lo tendría que ver para asegurarlo claro pero yo muchos años he dado clase en la facultad y cuando llega mayo cuando llega mayo uno entra en la clase hay mucha gente allí dentro y empiezan efluvios de mayo y hay veces que les digo porque y sobre todo en Valencia que en la clase la 111 aquella que no se acababa nunca de grande entonces yo entraba y ya empezaba a abrir ventanas y ventanas y ventanas y decía chicos enhorabuena ya este año terminéis la carrera porque era quinto ya vais a tener un título universitario y eso es fantástico un título universitario pero ¿sabéis qué? mucho más importante que tener un título universitario es ducharse hay habilidades de funcionamiento personal que son básicas y si no las hacen no encontrarán trabajo los tirarán de los hay habilidades de funcionamiento que son básicas y uno puede ser un genio pero si es un genio y al lado tuvimos un caso me decía claro que no se duchaba nunca claro nadie quería estar con esa persona entonces a ver quién se lo dice quién se lo dice hombre tampoco es un caso así tan pero sí que me gustaría que cómo se le puede hacer o sea cómo se le puede hacer ver a una persona más si es un miembro de tu familia explicarle que es importante decir mira pero ponerle ponerle traba decir mira así no así no así no vivimos todos dentro de esto pero aquí hay unas normas de funcionamiento y en esas normas de funcionamiento me explico y yo de verdad si tiene después un problema o no o eso se debe pues habría que analizarlo ver el patrón previo de comportamiento y en tener más datos y hacer que esa persona pudiera llegar a mirar eso porque él a lo mejor no cree que tenga ningún tipo de sí pero eso puede suceder hay muchas personas que dicen yo estoy bien a mí no me pasa nada sí entonces hay que intentar eso se llama baja conciencia de enfermedad nosotros lo llamamos baja conciencia de enfermedad hay que intentar que esa persona y no querer admitir muchas personas que tienen problemas de drogas bueno pues yo lo tengo controlado yo cuando quiero lo dejo y a mí no me pasa nada no te pasa nada pero no puedes dejarlo entonces hay veces que hay que poner estrategias para que den el primer paso y vayan porque ellos mismos no se dan cuenta pero es importante recibir ayuda para cambiar eso porque si tú misma piensas que ese tipo de comportamiento no es el adecuado es que algo está pasando a lo mejor no es muy grave pero algo puede claro el problema es que yo tampoco soy especialista entonces yo soy humana y tampoco sé llegar de una manera a veces también pues pierdo los nervios o tengo claro pero para eso están las especialistas hay veces que yo no sé si me pasa algo en el ojo y no sé si me pasa algo en el ojo pero voy al oculista a lo mejor me dice usted no tiene nada pues fenomenal pero no pasa nada por ir y preguntar eso es lo que os quiero decir no pasa nada por esa cultura de ir y preguntar y ir a hacer una prueba a ver eso es la cultura de ir al psicólogo como voy a otro especialista alguna otra cuestión o lo tenéis todo claro buenas tardes Cristina muchísimas gracias por la charla coloquio que nos has una alegría verte yo en referente a lo que decimos de psicología yo creo que lo esencial viene ya más bien desde el gobierno desde el ministerio de sanidad que no quiere reconocer vuestra función y vuestro trabajo a realizar yo creo que muchas veces la gente cuando dice el médico de cabecera o el de familia como se quiera decir te remito a salud mental la gente tiembla claro tiembla porque es psiquiatría lo que dan dan unos fármacos que dejan atontada a la gente entonces yo creo que la base principal sería un poco mentalizar a la gente y sobre todo del ministerio de sanidad que vuestra labor es más esencial que el de salud mental o el de psiquiatría como tal la psiquiatría es muy esencial también no perdón pero vengo a referirme que muchas veces a lo mejor muchos pacientes si fuesen aparte de la labor que vosotros realizáis en la universidad y fomentasen más la psicología no se podría llegar a la psiquiatría como tal yo no digo que no sea esencial hay puntos que la psicología no llega o no puede llegar o se le va aunque son problemas distintos y tiene que ir a psiquiatría pero yo creo que en principio debería de pasar por manos de la psicología yo te agradezco muchísimo la fe que tienes en nosotros y los comentarios favorables que haces pero yo creo que el ministerio lo sabe lo sabe y yo formo muchos años parte de la comisión nacional de psicología clínica y está en el ministerio de sanidad y lo sabe y sabe la labor de los psicólogos y sabe la labor de los psiquiatras y luego tiene eso es verdad que eso yo también os pido que lo reivindiquéis la salud mental es la hermanita pobre de nuestro sistema de salud es la hermanita pobre hay muchos más recursos para montones y montones de enfermedades que para salud mental muchos menos muchos menos sin embargo el sufrimiento tremendo está en salud mental en otros hay veces claro que yo quiero si una persona tiene un problema cardíaco o un problema de hígado que haya recursos para hacer trasplante pues claro hombre es un problema de salud vital pero la salud mental de sufrimiento es fundamental y yo creo que va a ir andando el tiempo y van a dar más recursos pero cuando dan pocos recursos dan pocos recursos a psiquiatría y a psicología a psicología todavía menos y por eso te agrade a todavía muchos menos hay muchos más psiquiatra aquí la ratio está al contrario que en otros países que hay más psicólogos que psiquiatras y aquí es al revés hay más psiquiatras que psicólogos esa ratio va a cambiar con el tiempo en la medida en que vosotros muchas personas opinen lo mismo que tú o que yo y luego también referente a lo mejor es complicaros un poco más la existencia ya que tenéis poco trabajo referente a lo que decías de un productor de hacer los vídeos para ir a los colegios a los críos en la universidad tenéis un plato de televisión que a lo mejor sí que se podría sacar un beneficio y un provecho a unas instalaciones que a veces parece que están un poco obsoletas o paradas pues yo te agradezco eso muy buena idea una idea estupenda pero podemos hacer los vídeos pero ¿sabes qué pasa? que luego hay que distribuirlos y eso es donde nosotros no llegamos o sea nosotros generamos lo que generamos nuestros protocolos los generamos pero ¿cómo hacemos que eso llegue a toda la población? es otro problema que también hay que calentarse la cabeza por salvarlo que también hay que calentarse la cabeza por salvarlo pero me parece fenomenal todo lo que podamos usar estupendo hola buenas tardes Cristina y gracias por estar aquí hemos estado hablando de la salud mental pero hay muchas personas que también tienen disminución y como el síndrome de Down la Diputación de Castellón yo estoy bastante por allí y todo esto y también hay niños bueno niños personas que son como nosotros que tienen el síndrome de Down y hacen el mismo trabajo que una persona normal pero yo la pregunta es la disminución mental ¿de qué viene? porque ya sé que ya sé que un niño en un momento de nacer según las familiares o según XXX puede salir con síndrome de Down pero esa enfermedad de la salud mental ¿cómo puede? porque ahí si lo resolviéramos muchas gracias por la pregunta si sería tan amable habríamos resuelto imaginémonos hay montones y montones y montones de factores dependiendo de los distintos trastornos que pueda haber y hay causas claramente genéticas pero que se manifiestan después en lo que llamábamos antes ¿no? en cómo funcionó qué mensajes me dan mis padres cómo me tratan mis profesores cómo funciono con las personas que me rodean es decir en el ambiente entonces hay que comprender todos esos factores para poder cambiar es muy difícil en el síndrome de Down es la trisomía 21 ahí está claro es la trisomía 21 pero pero en montones en montones de problemas todavía tenemos que entender hay montones de problemas que sabemos que existen y se les ha puesto nombre pero no sabemos por qué cuáles son las causas gracias muy amable nada porque mucha gente se querrá ir ya yo quería preguntarle algo que a lo mejor háblame de tú háblame de tú quería preguntarle algo que a lo mejor se sale de la normalidad de estas conductas anormales dentro de lo normal lo normal es dentro de lo normal y es las muy anormales esas conductas criminales una psicopatía pues por desgracia vemos o son noticias a diario si la psicología pues entra dentro del campo de la psicología el conocer en qué medida pueden ser esto que estaba diciendo genéticas o sea que ese individuo que acaba haciendo la normalidad de ser un criminal nato si lo creía impreso en su conducta o de alguna forma ha llegado a ser por derivación digamos vale es una pregunta muy interesante y no es fácil de responder hay un profesor en la UJI también que se llama Javier Moltó que durante muchos años ha estado trabajando su línea de investigación fundamental son las psicopatías entonces lo que se conoce es que hay como suelen montones de trastornos mentales hay unas bases genéticas pero que se desconoce exactamente de qué gen o de qué alelo de qué gen de qué procede y luego además puede haber esa vulnerabilidad genética con determinados planteamientos que a lo mejor han tenido algún tipo de acontecimiento o algún tipo de situación que ha podido reforzar el ejemplo de la película psicosis de Hitchcock como alguien que puede tener tal y con una madre que debía estar tal o a lo mejor como lo trató esa madre no lo sé pero eso tendríamos que entrar en la historia de cada una de esas personas no lo sé pero lo que está claro es que de momento de momento por el momento en la psicopatía todavía no tenemos armas es una de esas cosas que decimos no tenemos tratamiento para la psicopatía o sea por eso se dice muchas veces en la cuestión sucede esto y vuelven a atacar y vuelve tal y salen y vuelven a hacer lo mismo desgraciadamente ni con fármacos ni con fármacos ni con tratamiento psicológico es uno de los problemas que todavía no hay solución pero a principios de siglo había muchísimos otros problemas que no tenían solución y que ahora ya los tienen a lo mejor encontramos algún tipo de lo que sea algún tipo de estrategia como para poder abordarlo montones de problemas ya estamos intentando y consiguiendo vencerlos en muchas por ejemplo la psicosis psicosis iniciales hay una persona en Australia que está haciendo unos trabajos magníficos un psicólogo y un grupo que está trabajando muchísimo para cortar y ver si con los primeros las primeras manifestaciones de un brote psicótico en gente joven 18-19 años manejados de una determinada forma se desactiva el problema pero todavía son estudios experimentales explico eso tiene que hacerse después pasar tiempo ver que no no se producen de nuevo aparecer el problema y por respecto a la psicopatía es un problema enormemente difícil enormemente difícil en donde es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos por desgracia muy bien muy bien pues yo creo que que ya ya no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta si no pues damos por por finalizado muchas gracias Cristina y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí muchísimas gracias